Bueno, la posibilidad de que cae efectivamente el conflicto, si es que las tensiones entre Estados Unidos y China crecen, es lo que vamos a conversar con Juan Enrique Serrano, académico investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias, Lucía. Muchas gracias por estar comunicado con toda Latinoamérica a través de The News para hablar de algo que preocupa, ¿no es cierto? Tras las denuncias de Estados Unidos de que China podría romper la neutralidad, China ha respondido fuertemente también acusando a Estados Unidos de intervenir habitualmente con la entrega de armamento en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué podría significar que las tensiones entre esos dos países creciera? Bueno, las tensiones están creciendo y van a seguir creciendo. ¿Y qué se puede significar? Bueno, hay varios análisis disponibles entre los académicos que se interesan en estos temas, la persa internacional. Y bueno, hay ciertas metáforas que se utilizan como la nueva guerra fría o mundo bipolar. Hay otras voces, otros análisis que son un poco más precavidos al respecto. Yo comparto esa visión un poco más escéptica de que una guerra fría no es la metáfora o la comparación correcta. Lo que sí es cierto es que es una competición entre dos bloques o dos potencias que puede generar en conflictos puntuales y que puede ir creciendo o no, puede rebajarse la tensión según el momento. Pero básicamente tenemos al menos dos décadas de un contexto marcado por esta competición, repito, que puede estar acompañada por conflictos puntuales y así diplomáticos o incluso económicos y tal vez militares indirectamente. A través de las llamadas proxy wars, las guerras intermediarias, como puede ser la guerra de Ucrania, si China realmente envía material armamentístico pesado, como Estados Unidos dice saber por su inteligencia. Así que ese es el contexto. Una guerra fría no tanto porque la interconexión entre los dos bloques es demasiado elevada. No es comparable a la que hubo en la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es un contexto diferente, mucho más incierto, pero es cierto que hay una competición por recursos, por influencia diplomática de Estados Unidos y China y esa competición se va a aumentar. Perfecto. Usted dice que no es una guerra fría porque en ese contexto los bloques estaban completamente separados. Aquí hay relaciones entre otras comerciales, que también es lo que ha permitido la internación de China en otros bloques, ¿no es cierto?, que habitualmente estaban vinculados a Estados Unidos o, por ejemplo, en el contexto de la guerra fría era así. Así es, Lucía, has dado en el clavo. La comparación se determina ahí, en la integración comercial económica de los dos bloques, ya hablamos de bloques para no limitarnos solamente a China y Estados Unidos, y también por la evolución de la economía mundial. Bueno, es cierto que la globalización financiera que Estados Unidos apoyó y que Europa se integró en ella, China no la aceptó. China no se ha integrado en la globalización financiera, repito, y tiene su sector bancario y financiero, digamos, en una cierta autarquía, entre comillas. Eso fue un poco, pero esa es la idea. Ahora bien, a nivel comercial e industrial, las cadenas de valor globales no existían en la guerra fría. Hoy en día tenemos aparatos electrónicos con componentes de, no sé, un número elevado de países, entre ellos algunas regiones de China. Entonces, sería, realmente, tirarse un tiro en el pie si las potencias intentan acabar con esas cadenas de valor. Repito, ¿no?, desde el comercio internacional basado en la producción descentralizada de varios componentes, antes de ese asamblaje final, sería, tirarse un tiro en el pie si ponen en peligro esas cadenas. Estados Unidos su economía se vería también afectada, ¿no? Otra cosa será si algunos analistas lo mencionan, por ejemplo, en Japón, ¿no?, se empieza ya a advertir la tendencia a, efectivamente, a desacoplar las cadenas de valor, ¿no? Podemos ver cierta reconstrucción de ejes comerciales alternativos, pero eso llevaría mucho tiempo, llevaría menos una o dos décadas. Claro que sí. Así que, efectivamente. Estados Unidos, en la voz de su secretario de Estado, Antony Blinken, ha señalado que sería un punto irreversible en el trato bilateral entre los dos países, entre China y Estados Unidos, si China decide romper su neutralidad, refiriéndose a la entrega de armamentos a Rusia. Recordemos que China, hasta el momento, se ha mantenido ambigua, más que neutral, por una parte, reconociendo el derecho a Ucrania a tener su territorio, y, por otro lado, habla del derecho de Rusia a estar en una convivencia pacífica sin las amenazas permanentes que pudieran significar la OTAN. Sin embargo, la entrega de armamento, al parecer, por parte de China, que es lo que ha denunciado Estados Unidos, podría romper, según Antony Blinken, esa relación bilateral entre ambos países. Pero, ¿cuáles son las negociaciones que corren por debajo de estas declaraciones y de lo que pasa entre Rusia y Ucrania? ¿Qué es lo que conecta en las negociaciones diplomáticas a China con Estados Unidos? Bueno, es muy difícil saberlo, ¿no? Uno realmente aquí se informa a través de filtraciones, a veces interesada, a veces no, de análisis de expertos internacionales, y todo va cambiando muy rápido, ¿no? Es difícil realmente abrir la caja negra, ¿no? De las negociaciones diplomáticas, encima, con la guerra, digo, la crisis de los globos, ¿no? Que hubo hace unas semanas, ahí también hay muchas dudas, ¿no? Ahora bien, lo que sí se sabe es que Estados Unidos, repito, dice tener información de inteligencia de la voluntad de China de entregar armas a Rusia en la guerra de Ucrania. Eso es una versión de parte, ¿de acuerdo? No podemos darla tampoco como una verdad absoluta, es la versión de Estados Unidos. También recordemos, por favor, que los aliados de Ucrania, Estados Unidos y Europa están entregando armas de armamento muy pesado. Ahora mismo en Europa se están movilizando los tanques Leopard, de fabricación alemana, tanques que están a veces semiabandonados, ¿no? En ciertos cuarteles europeos los están enviando a Ucrania, tardarán unos meses en llegar, pero repito, hablamos de tanques, ¿eh? Tanques de nueva generación. Entonces, puede sorprender un poco, desde, por ejemplo, el punto de vista latinoamericano, ¿no? Que se acusa a China, pues, de hacer un error imperdonable, pues, por hacer lo mismo que hace Europa. Bueno, ahí depende cada uno de su punto de vista, los intereses que uno tiene detrás, como diplomático, periodista, académico, hay que ser un poco cuidadoso con lo que se dice. Pero claramente China, pues, se acusa de tener una doble moral a Estados Unidos al respecto. No sé si es cierto que China va a entregar armas, no lo sabemos. Es una versión de parte, repito. Y lo que también hay que tener muy en cuenta, por favor, es lo siguiente. El ministro de Exteriores chino ha anunciado, un poco de manera ciertamente ambigua, pero se viene a decir, que China va a anunciar un proyecto de paz, un proceso de paz, de parte, sí, un proceso de diálogo, de paz, etcétera. Eso sería realmente, si pasa, que imagino que pasará, o sea, con qué éxito, fracaso o ambición, se supone que tiene que llegar ya en unas semanas. Sería la primera vez que China realmente lidera un proceso similar. China siempre ha hecho la estrategia de esperar y observar. Ahora, sería la oportunidad, tal vez, para China de enseñar el músculo diplomático que ha ido entrenando duramente los últimos 10, 20 años. En América Latina, lo sabemos bien, la influencia diplomática china ha crecido una barbaridad, ha ido de 0 a 100, digamos, en los últimos 10 años. Y claramente China se está construyendo un relato de ser la representante de los intereses del sur global. Claro, y esta... Acusando a Occidente de, pues eso, de interpretar el orden internacional como su orden internacional. Entonces China ha acaparado un montón de influencia en el sur global, como ellos dicen, y tal vez ahora sea la manera de ponerla en la visibilidad, en escena, y liderar un proceso de paz. Entonces es complicado entender cómo es posible que quieres liderar un proceso de paz y a la vez entregar armas. Claro. Es contradictorio. Eso era precisamente a lo que apuntaba mi pregunta. Más allá de lo que pasa en el evidente conflicto y en los discursos que se enarbolan en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que buscan China y Estados Unidos? Ayer conversábamos con un analista que nos decía, básicamente en esta pelea, ¿no es cierto?, por la hegemonía mundial, esta pelea geopolítica, se usa el conflicto en Rusia y Ucrania para cada uno establecer sus propios discursos, sus propias alianzas, pero detrás de eso hay una pelea que para China y para Estados Unidos es superior. Y ahí el contexto de la pregunta iba relacionada con eso. ¿Con qué es lo que buscan estos países en sus negociaciones, a su juicio, más allá de lo que está pasando puntualmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, vale. China tiene una hoja de ruta en largo plazo, que es lo que diferencia a China del resto de potencias occidentales, que tiene una visión en largo plazo, por eso tiene un partido único, que permite tener esa visión, repito, largo plazista, y su visión no es otra que recuperar su posición en el mundo como primera potencia mundial, que fue truncada, que fue desocupada por el siglo XIX, por el clímax de la civilización occidental, que humilló a China, como ellos dijeron su relato nacional, de que hubo el siglo de la humillación, con las guerras del opio y la invasión japonesa del territorio chino, etc. Y ahora China dice, es un relato nacionalista, que van a recuperar la plaza, el lugar que le corresponde como primera potencia. Eso, repito, es un proyecto a largo plazo. La guerra de Ucrania, yo me atrevo a decir que es un accidente en la ruta, es un inconveniente para China. No creamos, en teorías, un poquito conspiranoicas, de pensar que realmente China está detrás de la guerra de Ucrania, me parece un disparate. La guerra de Ucrania viene mal a China, China tiene el tiempo de su lado, China gana tiempo para recuperar ese lugar como primera potencia, y esto tal vez acelera las cosas. La guerra de Ucrania acelera a China a tener que intensificar su estrategia diplomática, intensificar su crecimiento armamentístico, como puede ser el ejemplo de la crisis de los globos. Pero insisto en que la guerra de Ucrania no es más caótico de lo que parece, es más bien Rusia ha tenido que conseguir que China acepte su posición. Es cierto que antes de la guerra, unas semanas antes, China y Rusia declararon una declaración conjunta de una sociedad de amistad, una alianza estratégica, pero la posición de China de la Ucrania ha sido bastante cuidadosa. Cuesta creer que de repente vayan a cambiarla y convertirse en un actor relevante en el conflicto. Y creo realmente que China tiene, repito, tiene el tiempo de su lado, China juega a seguir reforzándose económicamente, tecnológicamente, militarmente, mientras que la influencia estadounidense y europea se va declinando, va bajando. Y digamos que China no tiene prisa. El que tiene prisa es Putin, porque estaba perdiendo. Es decir, cuando Ucrania oficialmente declara que quiere entrar en la Unión Europea y en la OTAN, obliga a Putin a tomar medidas drásticas. Putin, repito, que estaba perdiendo, digamos, la batalla diplomática geopolítica y por eso tuvo que ir a la guerra. Porque no le quedaban muchas más opciones. Entonces, China no, China tiene el tiempo de su lado. Para cerrar, profesor, poniéndonos ahora en el lado de Estados Unidos, han surgido voces al interior de ese país y ya no estamos hablando de cualquier, no sé, canal de YouTube conspiranoio, sino que estamos hablando, por ejemplo, de uno de los nombres que se enarbola como posible candidato a la presidencia, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, diciendo que está en contra de que Estados Unidos siga enviando armamento a Ucrania para apoyar la guerra, que esto es una guerra que no les toca. ¿Qué opinión tiene usted? Me cuesta creer que eso vaya a tener mucho recorrido. Creo que en el tema chino y el tema ruso sigue habiendo cierto bipartidismo en Estados Unidos. En Estados Unidos es la OTAN, suministra todo el ejército de la OTAN prácticamente. Puede haber voces discordantes, pero yo lo que percibo en Estados Unidos es la presión hacia Biden es para ser más duro, no más blando. Más duro con China, más duro con Rusia. Entonces, eso también provoca la ausencia de incentivos dentro de Estados Unidos, dentro de la política estadounidense, se observan pocos incentivos para intentar suavizar las tensiones con China. Eso es un hecho. Entonces, estamos un poco más lejos de las negociaciones que pudieron haber tenido lugar a principios del siglo XX, perdón, 2001, hubo un incidente diplomático bastante importante con un avión de espía estadounidense que se estrelló en la isla de Hainan, en China, y se solucionó de manera bastante exitosa. Un incidente mucho mayor que los globos actuales no se han convertido en la guerra de Ucrania. Entonces, se ve cierta histeria dentro del senado político estadounidense, una polarización muy fuerte, como puede pasar en muchos países, en los Estados Unidos, pero la polarización entre los extremos es bastante palpable y creo que eso va a ayudar poco para que Biden pueda suavizar su postura o enviar menos armas. Al contrario, Biden ha hecho lobbying en Europa para conseguir que Europa envíe armas, insisto, incluso tanques de alto nivel. Por lo tanto, parece que el escenario ucraniano se va a enquistar y hay analistas que hablan del escenario comparable al afgano, una guerra de guerrillas que puede durar una década. Perfecto. Entonces, estamos hablando en Estados Unidos más de diálogos y polémicas internas para el combate político doméstico, más que efectivamente la búsqueda de que Estados Unidos retroceda en su búsqueda o la búsqueda de que Estados Unidos retroceda en su intento por seguir posicionándose como la potencia mundial. Muchas gracias, profesor Juan Enrique Serrano, investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile por esta conversación. Que estén muy bien. Muchas gracias, Lucía. Hasta luego. Hasta luego.